Juan Medina con nosotros ya, esto es Enfoque 2.0. ¿Qué tal Juan? Buenas noches. Hola, un saludo a ti y a los amigos que nos sintonizan. Volverán los antiguos estados de WhatsApp. Debido a las reclamaciones de los usuarios, se habilitará la opción Lema para recuperar la vieja función. La última función de WhatsApp provocó una revolución de algunos de los usuarios de la red de mensajería instantánea. En su intento de recuperar terreno frente a las aplicaciones emergentes como Snapchat, la compañía decidió suprimir los habituales mensajes de estado por otros más dinámicos y efímeros. La novedad molestó a numerosos usuarios que se quejaron por la modificación no prevista. Las reclamaciones han obligado WhatsApp a dar medio paso atrás. Los usuarios y desarrolladores recuperarán su viejo estado que se llamará Lema, adelantó el surtidor de noticias especialistas, en los casos del sistema iOS y Windows Phone, será más sencillo recobrar el estado al modo antiguo, puesto que nunca se eliminaron realmente. Para Android, es posible que tarde más en rehabilitarse porque se deberá implementar de nuevo. Según los datos apuntados, convivirán ambas posibilidades para no restar clientes a la red que cuenta con 1.200 millones de cuentas activas. Al parecer, la eliminación de la opción del estado no fue analizada de la forma correcta, ya que la mayoría de los usuarios prefieren las características del antiguo WhatsApp y no la del simbionte de Snapchat. Esto ha sido todo por hoy. Hasta la próxima. Muchísimas gracias, Juan. Que tengas buenas noches.